Este es un buen caso porque tenemos el terreno vacío y tenemos un terreno que se quedó por mitad, que es ese que está aquí. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Que en este terreno decidieron iniciar a hacer la obra, decidieron comenzar, vamos a verlo aquí, pero no pudieron terminar. El dinero no alcanzó y por ende, ese dinero que se gastó ahí, se convirtió en un pasivo. Financiadamente hablando, un pasivo es un dinero que yo invertí que no me escupe dinero para atrás. Si ese mismo dinero me hubiera quedado en el banco, pues mínimamente me hubiera dado cierta cantidad a mí, me amé y yo con eso aumento. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado? Que antes comenzábamos a hacer las obras, el constructor nos emocionaba, nos motivaba y arrancábamos sin mucha conclusión a poner muro, a poner estructura, a hacer cosas. Y de repente en el camino nos damos cuenta que lo que comenzó con 4, camino 20, no teníamos claridad en la estructura. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que si vamos a hacer un proyecto en este terreno, aquí, en este lote, yo voy a comenzar el proyecto siempre y cuando el dinero me alcance para terminar. Por lo menos me alcance para terminar la primera etapa. Yo sé que aquí, en este edificio, en este proyecto, como tienen escalera, eso iba para arriba. Una, dos, tres, cuatro etapas. Las etapas pueden ser literalmente en altura, ¿ok? Pueden ser en altura las etapas, pueden ser también toda la parte interior del edificio, toda la parte interior. Pero lo que yo necesito es que la primera etapa que yo haga, lo primero que yo pueda ejecutar, yo la pueda literalmente rentar. Si no puedo hacer la primera etapa y poner en renta, sencillamente no es el momento para hacerla, porque se va a convertir en un pasivo. Ya sea ese nivel o a nivel pintado, se va a convertir en un pasivo. Entonces, en este proyecto, lo que buscamos cada día es, como el terreno es grande, calcular a Ramfi, cuántos apartamentos me caben, cómo yo puedo hacer el proyecto por etapa, pero que mínimamente esa primera etapa de construcción me alcance para yo poder hacer negocio, ya sea a través de instrumentos de la renta o a través de la venta, sabiendo que ahora mismo acabamos dando cuenta que no hay aquí en esta zona Airbnb. No existe, está muy lejos. Entonces, ustedes tienen muchos amigos que están en Estados Unidos, que están en Europa, que son de aquí, de la zona de Santiago, que cuando vienen a hacer una renta, pues no tienen dónde quedarse. No tienen dónde quedarse porque no se van a quedar en esa casota. Ok, eso no es lo de ellos, ni tampoco se van a quedar aquí. Tienen que buscar algo que sea más o menos en función de lo que yo estén acostumbrado a vivir. Por eso es que al yo monopolizar ese tipo de mercado, me puede ir bien aquí. Cualquier decisión que me ayude a yo poder tener más rendimiento que lo que me da el banco en este proyecto, es algo que me va a ayudar a llevar el proyecto. Pero cualquier decisión que tome como esa de manera emocional, no me ayuda. Hay muchas cosas que se ven en estas obras, que yo siempre las menciono, que quizá la estamos pagando de más, tenemos hormigón de más, que quizá hay cosas que las vamos a tener que tumbar y hacerlas otra vez, que quizá no cuadraron bien, Rampe, como hablábamos, la puerta, cuando abren, que chocan con el toilet, que quizá también no cuadramos bien algunas cosas que teníamos que hacer desde un principio en un plano para no venir a improvisar. Y eso hace que hagamos un muro, una escalera, una puerta, una, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Entonces, se trata de, antes de comenzar a hacerlo, en papel ese concepto, actualizarlo, actualizarlo, hasta que quede perfecto. Porque ya cuando venimos aquí a obra no podemos improvisar. Ya cuando venimos ahora tenemos que darnos cuenta que aquí hay un padelú, que al lado tenemos la guardería, que aquí va a venir otro proyecto, que tenemos una casa que quizá nos da cierta fluvalía, que es la escasez. Porque estamos tratando con el mercado. Estamos tratando con el mercado. Entonces, literalmente, esto es un negocio. Y nosotros que somos los cabezas del negocio, los que tomamos la decisión al final, tenemos que tener mucha prudencia en cómo, cuándo y por dónde llevamos el proyecto hacia adelante para que no pase esto. Porque yo sé que ellos tuvieron muy buena intención en hacerlo. Yo sé que ellos nunca se imaginaban que se iban a equivocar. Pero si comenzamos del positivismo, la parte emocional, y comenzamos a hacer cosas, pues entonces esto se convierte en un pasivo. Y pues lo que veo es una gran cantidad de dinero. Esa gran cantidad de dinero hubiera estado en un banco o en otro negocio, pues ya tuvieran dinero. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, si no me da el dinero, me aguanto. Pongo el dinero a multiplicarse. Cuando tenga el dinero, pues lo hago. Y ahí sí le gané al tiempo, ¿entendido? Porque al final es un ejercicio puramente financiero, Ramfi. Tengo un nicho de mercado que puede ser el tema del colegio, porque lógicamente muchos papás van a ver como buenos y válidos. Yo sencillamente despertame y dejar los muchachos al frente. Es un valor, ¿ok? Entonces, tengo que hacer edificio o concepto de apartamento para estar family. Las familias que están comenzando, que tienen niños chiquitos, ese uno. Entonces, alrededor de eso, comienzo a hacer un monopolio. Paralelamente a ese monopolio, este edificio puede tener un concepto mixto, tanto para el tema del colegio, para el tema del B&B, y también a la vez, en un futuro, no ahora, puedo tener un tema que sea derivado de la escuela. Aquí veo algo también bueno. Ya tenemos un parte del muro, ¿ok? Que no es barato. A favor, hay que marcar el otro aquí en el borde. Aquí vamos con el otro en el borde. En este borde, ellos lo marcaron ellos. Pero eso, ya el lágrima en sol de la oficina, lo tienen que confirmar después cuando empecemos la construcción. De manera que nosotros no pisemos al vecino, pues tampoco el vecino nos pisa a nosotros. Porque legalmente estemos claros al principio. Lo mismo con los borde de atrás y de adelante. Estas medidas son preliminales. Ok, ellos marcaban, pero no significa que en mensura esté realmente así. Aquí, otra cosa que también veo, que la fachada principal de otro apartamento va a venir de norte a sur. Entonces necesito que la fachada sea dirigida ahí. Y que pongamos cara ciega hacia la parte de la derecha, porque no sabemos qué es lo que va a haber. Tienen cosas a favor, ya tenemos calle, ok, tenemos luz, tenemos ventilación, tenemos data, tenemos internet y tenemos un imán, que es el tema del colegio. Lo que tiene que pasar es que sean pequeñitos, en este caso. Particularmente en este caso aquí en Santiago, ok.